Bueno, y aquí pues acaba de terminar la presentación del Maracaldo, ¿qué te ha parecido? Hombre, ya lo he dicho, me ha sorprendido un poco la respuesta, la gente, pero bueno, yo no sé, tengo buenas sensaciones de que tenemos que ir de la mano. El club yo veo a la gente con ganas, siempre ha hablado de un poco de la unión, que es algo importante, que la afición esté unida, que es algo que pulso bastante del pueblo y veo un poquito que es algo que hay que recuperar. Y en esa línea, la verdad que desde ahora, desde este momento de mi parte, felicitar lo que he visto hoy aquí, y yo creo que se ha hecho un paso dentro de la humildad, de la ilusión, y yo creo que mis jugadores también habrán captado que no han venido a un equipo cualquiera, que también me parece muy importante. Yo ya lo sabía, pero de cara a los jugadores, a algunos he visto sorprendido incluso por la respuesta, ¿no? Hoy cuando se has tenido a todos en el vestuario, bueno, a casi todos en el vestuario, ¿qué les ha dicho? ¿Cuál es el primer mensaje que les has sentido a hacer que va? El primer mensaje que venían a un club diferente, con exigencia, pero a la vez que, si somos capaces todos de hacer un buen equipo y de conseguir cosas, los resultados son una caja de resonancia, ¿no? No he usado esa frase, pero sí se amplían, y yo creo que la caja de resonancia sería la mejor frase, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje, y que bueno, para eso hay que trabajar mucho, hay que correr mucho, es un campo que te pide correr, y yo creo que el equipo es lo joven suficiente para correr y para ser un equipo bonito y que enganche a la gente, que es ahora sí que es mi objetivo y más después de lo que hemos visto hoy. Sabemos que hay dos jugadores en estos instantes que están un poquito en el alero, como es el tema de Chuchy y de Aymar, ¿cómo está la situación? ¿Esperáis una pronta solución de esta situación? ¿Qué pasa nada más? Bueno, ahora mismo nosotros hemos cerrado en banda con 22 jugadores, todos tienen ficha, entran dentro de la situación en números, y que yo tengo hablado con los representantes ese tema de hace tiempo, en el caso de Aymar, hace más de un mes, y trasladándole esa situación que podía ocurrir, pero bueno, ahora hablaré con ellos, porque en persona no habíamos estado, y bueno, pues el tiempo nos dirá, de momento yo creo que ahora tengo bastante en punto de partida con ir preparando este equipo, haciendo grupo, amoldando al grupo y ser capaces de comenzar la temporada como un buen equipo ya. Gracias.